Siguiente noticia, dice Begoña Gómez introdujo a su lobby de mujeres ejecutivas en Moncloa. Es que esto de esta señora, o sea, mete su lobby dentro de Moncloa de mujeres ejecutivas, hace lo que le ha dado de gana y claro, al final ha actuado con tanta, digamos, como si no pasara nada, sin tomar precauciones, que le ha estallado todo en la cara, ¿no? Pues efectivamente, realmente lo que estamos viendo al final es la conclusión de muchas cosas que han ocurrido a lo largo de estos seis años, porque parece que Pedro Sánchez entró hace un año, hace dos, realmente lleva ya tres legislaturas, contando esa breve legislatura que tuvo al inicio después de la moción de censura. Lo que nos tiene que quedar claro es que realmente la mujer no distraerá mucho de cómo se comporta Pedro Sánchez. Al final, el gobierno autocrático que hemos visto de Pedro Sánchez nombrando y cesando a gente es lo mismo que era su mujer, pero volvemos a lo mismo, de que es su cátedra de captación de fondos públicos. Que es a lo que se dedica al lobismo y el lobismo, si ocurre de puertas para afuera o de puertas para adentro, pues no es de extrañar que su lobby de mujeres sea un amás de lo que hemos visto en su política de día a día. Al final, cuando uno está en el poder, muchas veces se siente impune y sobre todo viendo las actuaciones que ha tenido su marido, en este caso Pedro Sánchez, presidente del gobierno, respecto a la independencia de Cataluña, respecto al terrorismo del País Vasco. Si solamente cogemos al Pedro Sánchez de hace seis años y vemos todo lo que ha cambiado de opinión o todo lo que nos ha mentido, si vemos todos esos giros de argumento, todos los cambios, todos los ceses que han ocurrido y todos los cambios que ha habido en su gobierno, de ministros, de vicepresidentes del gobierno, etc., pues no le ha temblado el pulso con nadie. Entonces, ¿por qué a ella le va a temblar el pulso? Señora Pelaez, la pregunta de Millón. ¿Es Begoña Gómez la presidente del gobierno, como dice Bachi López? Bueno, yo creo que sí lo es y en cualquier caso el compañero que tiene de viaje entre los dos, todos tienen un plan, como nos acaba de decir Iván, que uno a otro se van permitiendo y es un tráfico de influencias brutal. Hemos comentado, he comentado antes lo de las embajadas, pero en todos los sitios estás viendo subvenciones y hablamos, fíjate, de medios de comunicación, cómo están señalando a periodistas, cómo están repartiendo el dinero entre algunos. Entonces, irán saliendo más lobbies porque es lo que están haciendo. Y ella tiene mucho mando y mucho poder, que no sería malo si estuviera bien entendido, pero creo que la dirección es incorrecta.